Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tu te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy igual que ayer Abrázame Si tu te vas Te olvidaras que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Ven vayas a amar Yo te di mi vida Si te vas Si tu te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame 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 Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que te vayas Que te vayas Abrázame Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame 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 La sombra La sombra De tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tu te vas Seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré A que vuelvas Si te vas Si te vas Gracias Gracias